Hola compañero del cartón, estamos otro día más en la Cars Academy y hoy tenemos la quinta caja de Setbuster del Case que estamos abriendo en una serie de vídeos que estoy viendo en la Cars Academy y vamos a ver qué suerte tenemos hoy, el anillo se esconde, no viene ni harto sopa, vamos a dejar por aquí el Boss Tupper para luego después y por aquí la caja y vamos allá chicos, seguimos también con la musiquita del Señor de los Anillos de fondo y bueno pues también hay otra carta que es la de la llamada del anillo, bueno aquí está el anillo de Bilbo, carta que me falta, que también está subiendo de precio y tal, lleva también una semana o así subiendo de precio sin parar y es que que el anillo te tiente en todos los mantenimientos y demás, la verdad que no está nada mal, todo hay que decirlo bueno pues Sauron, Señor Oscuro, forma tu anillo, bueno vaya sobre, con el encantamiento también, locurón, locurón chavales, tres míticas, seguidas más míticas voy, o sea, estamos locos o qué ja, 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 ja y fuz de locos de locos bueno, pues nada, la vida es así una se gana y otra se aprende seguimos con el segundo sobre que obviamente no va a estar al nivel de este porque vamos, si no sería una locura pues aquí tenemos Grimli, Contador de Muertes el Pantano de Mordor, Lorco Artefacto Muro, el Instant, Troll Trankos, Ewing, Lidia, Rohan el Reprive, o el Instant Faramir, un formato anillo y bueno, pues el Instant, que puedes jugar hechizos como si tuvieran Flash y robas carta no está mal como foil, el lanzamiento del Rey Lujo y Token de Fud seguimos chicos me he dejado loco, eh me he quedado, bueno pues aquí tenemos a cuando están reclamando, ¿no? a las fuerzas de los espíritus para que les ayuden en la batalla de Gondor bosque, Instant, Troll Human Warrior Human Warrior Human Knight el Reprive, también seguido Faramir Duned and Rangers las muchas partidas bueno pues Minas Tirith también y como foil el rescate desesperado de Sam y como Delis pues perder la esperanza, ¿no? o algo así bueno aquí tenemos otro de los medianos que también está subiendo bastante la Yangra de Rohan Human Warrior Human Warrior Human Knight Human Knight Human Ranger el Encantamiento el Rinsic Frodo Baggins formato anillo y bueno uno de los Nagul muy bien muy bien chicos están subiendo mucho 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 y es que también esta habilidad de cuando el anillo te tiende le pones un contador más uno más uno en cada raid que tú controles con el encantamiento que os he dicho al principio que cada mantenimiento el anillo te tienda o cada turno pues son muy 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 tochos se ponen los Raids a tope pues la dejamos por aquí el cuerno de la marca y como foil el Instant que hace cuatro años una carta mía pues seguimos chicos con el siguiente sobre y es que los Nagul están a precio de rara sin ir más lejos aquí tenemos el pedazo de dibujo de Sauron con los anillos me encanta me encanta ese dibujo pues la llanura de la comarca Sorcery los fuegos artificiales la furia de los Ents el gran salón de la ciudadera el hacha de Gimli el equipo Frodo Baggins Volum San Sagaz y ping guardado en día la ciudadela y como foil pues el encantamento ahora que sale Aragón y bueno pues de Delish lo mejor es que de la saga y da más 3 más 3 y trample y se regenera vamos allá continuamos con el Solrin con el dibujo de Sauron ahí fijaos que chulo que nos los hemos abierto cuando nos hemos abierto los decks de Commander que estaban muy muy bien me gustaron mucho la verdad para colegar con tus compañeros y eso están muy entretenidos pues Aragón líder de la compañía formato anillo el vial de Galadriel también y bueno 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 pues Minastiris foil de formato composición que también nos hacía falta fijaos chicos que apenas se ve Minastiris en esta carta foil como siempre os comento el foil blanco plateado es que es una pasada y aparte se ve se ve muy 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 poquito pues ya nos falta menos creo que con esta nos faltan tres cartas solamente para acabar la composición y token de food seguimos a ver si me te sobra pues muy bien de momento vamos perfecto la isla el sorcery de los orcos el tormento de gollum smigol capitán el zumbar sansagat el bravo la historia de tinubil el regalo de gimli gandalf amigo de la comorca los orcos como rara eowyn y como foil pues sansagat y un token de food chicos seguimos con el siguiente sobre que nos viene con una carta de delish aquí gimli asestando hachazos que guapo también el dibujo nos viene con el bosque los rojirin seguimos con los rojirin de edoras el encantamiento ringsid la inscripción del anillo los puertos grises pues el elvis mariner el piloto como siguiente rara sauron ranson y el entis restauration el instant fall que también está muy bien que sacrificando una tierra pues nos busca hasta dos tierras básicas las pone en campo de talla tapeadas y si controlas una criatura con fuerza cuatro o más en vez de eso buscas hasta tres básicas y las pones en juego tapeadas está muy muy bien este instant y bueno pues como carta de delish el prototipo portal con imprimir y creas un token que es copia de la asiliada en campo de batalla bueno seguimos chicos con el siguiente sobre que nos viene con una carta de anillo aquí nos viene el dibujo de el señor de los macul la isla el elfo el equipo la lluvia de flechas el espantapájaros el espantapájaros las inscripciones del anillo la muerte de boromir el sorcery los murciélagos bueno pues golberry la ninfa y como foil pues un white hit y token de la ría seguimos chicos de momento con las tres primeras míticas aquí tenemos el wasteland el llano del gorgoroth nos gustaría muchísimo que me saliese el wasteland y el puente de caza yo creo que son los dos mejores a mi parecer a ver por dinero hay otros que valen más ¿no? la caverna la tierra ¿no? que no da maná y no se puede contrastar bueno pues aragón rey de gondor como mítica de commander que está también muy muy chula además el dibujo también mola o la dejamos por aquí la siguiente un anillo para gobernarlos a todos la saga de sauron también muy muy guapa y ¿cómo fue? bueno pues otro sobre con dos raras y mítica boromir guardián de la torre que tiene una habilidad pasiva muy muy buena muy buena y yo creo que se va a jugar también estos mazos tipo stacks fight de stacks o así ¿no? token de foot pues continuamos con el dibujo de la comarca devastada las montañas montañas blancas que separan a gondor y rohan revivir la comarca mediana mediana mediano gorbat de minas borgul el counter que amasa saruman el blanco los olifantes bueno pues asaltar osgiliath como rara como siguiente rara sting y bueno como fue rara otra más frodo el daño de sauron forma tu anillo me gusta mucho también este este frodo y ya sabéis que si frodo daña al oponente y el anillo te ha tentado cuatro o más veces este juego ganas la partida de otra manera el anillo te tienta pues muy muy chulo y carta de minijuego ya llevamos una dos tres raras foy y rara mítica o sea y foy mítica pues seguimos en una pedazo de caja pues aquí tenemos también a al balrog firmado además muy muy chulo yo creo que también nos vamos a hacer con todas las cartas de dibujo la isla el human human soldier human knight la espada de los dunedain el istan que hace cuatro puntos de daño la muerte de boromir el sorcery de los dos daños el mordisco de gollum gandalf amigo de la comarca y buena 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 anduril que nos faltaba otra mítica que que no teníamos en la colección la espada de aragon anduril la llama del oeste reforjada de los fragmentos de narsil por tres equipa de dos da más tres más uno que no está nada mal cuando la criatura equipada ataca creas dos tapets uno uno white spirit con vuelo y si la criatura es legendaria la que está equipada están tapeados y atacando o sea que está muy muy bien me gusta mucho anduril me gusta mucho muy muy chula como foil pues ahora podría la ruina holocausto y rojo amanecer chulo y token del anillo seguimos con esta pedazo de caja si 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 seguirá saliendo todavía alguna cosa más pues aquí tenemos a grima robándole el palantir a saruman la montaña foil el humano la humana shaman humano soldado humano soldado de nezor el onman el alzamiento del rey brujo las bestias aladas los caballeros de dol alroz y bueno pues elron maestro de curación ahí curando a frodo y como foil pues el elfo escuta de los lorien y bueno pues una carta de delis el taish melding de tempestad bueno no está mal seguimos chicos con carta de anillo de elron el pantano de la cienaga de los muertos mediano human knight human knight human soldier el mordisco de gollum la sanción de gandalf la liberación del concilio la piedra de erech el trifold formato extendido o el loto no podía faltar y como foil los lorien revelado sorcery y token de human soldier seguimos chicos con el siguiente sobre que viene con una carta de minijuego pues aquí tenemos gandalf el blanco minas ciriz muy chulo también con la llamura de rosa el foil el látigo del balrog el nastien ciribungol la sanción de gandalf la derivación del concilio la piedra de hered los baños los puertos grises las muchas partidas bueno pues la llama de hanor también muy buena rara si y como foil build el pony cuando entra en campo de batalla nos pone dos food tokens que no está nada mal y pues carta de minijuego pues seguimos que ya iremos por la mitad de la caja más o menos pues la celebración de cumpleaños de bilbo cuando se pone el anillo y desaparece el pantano el trifold el sorcery el rescate desesperado ahora podría la ruina rojo malecer rompiendo la compañía la larga lista de los ends el ends restauración o roen landroval otra de las grandes águilas los creven de las tierras plumas el morio marauder que tiene doble strike y como foil posee el landroval que lo acabamos de ver y token de tesoro si chicos pues aquí tenemos a lady ewing el pantano de borbol el sorcery otro sorcery otro sorcery más encantamiento aura los baños los puertos grises los findel arwen un domiel godmoth bueno pues la comarca como tierra legendaria y como foil el muro artefacto que lanza criaturas por los aires bueno y otra de delis de la saga también argotian en el ler muy chulo seguimos con el siguiente sobre que nos viene con una carta de la arena pues aquí tenemos a legolas contador de mortes otro pantano seguimos con el aura el siguiente aura otro aura todo muy temático spirit soldier el instant card de counter ser humano el blanco krishnak grom el mediano de composición y bueno pues el ron de nuevo maestro de curación y como foil capitán de un bar y la carta promo con el siguiente sobre que nos viene con una carta de sauron formato anillo muy chulo también el necromancer pero su segunda versión los caballeros de don al rock la espada de los dunedain el instant el látigo del balrok que lebron el espejo de galadriel leobolas rivalidad amistosa el príncipe indragil bueno otra mitica por 5 sorcery sacrificaos cualquier número de tierras y revelas las top x card de tu librería donde x es el número de tierras sacrificadas de esta manera eliges cualquier número de artefactos y o tierras reveladas de esta manera y pones las no lands card de esta manera en campo de batalla y entonces pones las tierras en campo de batalla tapeadas el resto en el botón en cualquier orden bueno un sorcery que está ahí ahí de momento no se está viendo juego ya veremos en un futuro otra mitica foil el rojirrim muy chulo y token de foot de hallaraya pues continuamos aquí nos viene con el dibujo de la tropa de los orcos muy chulo también el dibujo la yaura quería comentaros que no se si habréis visto que ya han salido los productos entre comillas del señor de los anillos tanto las cajas las fundas los tapetes hay tapetes muy chulos si que es verdad que a lo mejor algún dibujo por ahí que está muy bien no han metido pero bueno lo digo para los que podéis estar interesados que lo busquéis bueno pues Frodo el daño de Sauron que nos había salido foil ahora nos sale en formato normal y como foil pues el elfo piloto con flash y el token de armado seguimos tenemos aquí otro token aquí tenemos a Eomer el pantano de la cena de los muertos Anguseloth Hobbit la bravura de Pippin muchas partidas Glorfindel Arwen Undomiel Kelebron el espejo de Galadriel la bravura de Pippin bueno pues el anillo va al sur otro sorcery y como foil pues Gollum formato anillo también muy bonito el foil y token de armada de orco pues seguimos el dibujo de la cosa del agua firmado el pantano foil de la cena de los muertos Nastien Fili Kungol Seloth Hobby Sting Grisnak Brom Goblin Rojo será el día Volum y bueno pues otro también que siempre sale el avatar que chapa las habilidades de las tierras del oponente y él gana esas habilidades como foil Saruman Trickery counter y toque seguimos continuamos con el dibujo del hechizo mítico el bosque el regalo de Arwen la criatura elemental el elfo piloto tú no puedes pasar de perdido a leyenda grima lengua de serpiente los puertos grises de composición la comarca con formato extendido bueno pues la saga de Esmaug muy chula me gusta me gusta me gusta y como foil pues el equipo de los elfos y token de army pues seguimos con el cementerio que nos viene con carta de Delish aquí cuando Sam mira en el espejo de Galadriel la añadura de la comarca la sal y la del norte escapar de Orzan la desolación de Orzan los fogos de Orzan legolas contador de muertes rivalidad amistosa guinli contador de muertes rojo será el día rojo será el día hasta el nacer del sol bueno pues la caída de Caerandros el encantamiento y como foil pues el la bestia del Gorgoroth que va arrastrando el martillo de Gronz y bueno pues un enano minero como carta de Delish que destruye tierras no básicas y seguimos con los seis últimos sobres ya de la caja con otra carta de Delish y aquí con el hechizo de Galadriel protegiendo continuamos con el pantano el aura el aura el speedy soldier guinli contador de muertes rojo será el día sombra gris señor de los caballos la saga bill de brie la bravura de y bueno pues la mediana muy bien muy buena esta mediana y pues como vengo comentando los últimos días se está viendo juego en bastante llamazos de modder lo que está haciendo que se dispare en commander obviamente también y como vea juego en legacy que pasa así al descuid pues esto se va a poner a 25-30 euros fácil así que mucho ojito si la queréis adquirirla ya porque puede ser que se ponga bastante cara aparte de que pues unos 1-2 te da maná aunque sea incoloro está muy muy bien la mediana muy bien bueno pues otra rara foil elron maestro de curación madre mía la de foils que nos han venido en esta caja y la araña antigua como carta de edelice con fear strike que puede bloquear criaturas con volar como todas las arañas continuamos otra carta de edelice aquí con frodo carta formato del anillo la llanura de rojan el elfo escuta el elfo pesadilla el elfo guerrero el sorcery de los elfos las invocaciones de aragón cedo en reír de rojan la boca de sauron el look de la mano blanca luego las contadoras de muerte formato anillo bueno pues la tormenta de saruman un encantamiento que es pepino lo que pasa que a ver sale por 6 y es que cuando tú castigas tu segundo hechizo de cada turno lo copias excepto que la copia no es legendaria y puedes elegir nuevos objetivos para la copia en principio está muy enfocado para comandar pero si se lograse sacar un mazo de modder o legacy incluso pues podría estar muy bien es así y como foil pues sansagat el bravo formato anillo foil y bueno pues otra mítica el alma de sandalard con formato de lish continuamos chicos aquí tenemos la esfera el comandante creo es como me refiere la montaña paso de carazras segundo desayuno las lemas el trifor los perros sombra gris la sala negra bill de brie bill el pony claro que si el látigo del balrog y bueno pues el daño nivisildum el legendario instant también chulo y bueno pues como foil el mediano soldado y token de fud y vamos allá con los tres últimos sobres de la caja chicos la verdad que tampoco nos podemos quejar con esta quinta caja porque ha salido también bastante bien aquí tenemos el cuerno de agondor la isla las águilas del norte escapar de orzán la desolación de orzán el fuego de orzán composición que también la hemos visto antes mira el pony sean repartiendo sartenazos también un clásico el mediano soldado embri el posadero legendario el crevin de las tierras rumas bueno pues sagraz como rara lorco soldado y como foil pues el regalo de la dama galadriel a gimli tres pelos de su cabello por eso decía más tres más tres y token de orzán nos viene con carta de delish aragón coronado como rey de gondor la montaña el instan siguiente instan sorcery de reclamar al anillo el sorcery lorez de las casas de curación eomer de la marca el quebran del folga de oeste el príncipe inragil el látigo del balrog bueno posauro en el señor oscuro que nos ha salido ya tres veces en la misma caja foil con dibujo alternativo y sin foil locurón y como foil pues godmog lugarteniente de morgul y como delish pues la criatura horror que tiene infed y chicos pues vamos allá con el último sobre pues ocho míticas aquí nos viene la ciénaga de los muertos que también está muy muy chulo el dibujo la ñaura el casito de fire el instan también muy bueno goblin troll san el sartenazos como le mola repartir en mediano soldado brill posaderos legendario peregrin tuk formato anillo bueno pues sting formato composición de las minas de moria bueno la batalla de los vados del agua también como sorcery y como foil hobbit sting y carta de minijuego y compañeros vamos allá con el box topper que como sabéis tengo la negra con ellos no me sale ni uno bueno pero que mal las cajas están siendo muy buenas y bueno un box topper pues sería para rematar pero no pasa nada pues vamos allá bueno pues el laia y vaya buena buena si 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 esta si ya me voy a cuna que es el bosque de fangor fijaos chicos que bonita muy muy chula cada tierra es un bosque en adición a sus otros tipos muy bonita me gusta me gusta bien 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 me gusta pues lo dejamos por aquí y chicos pues otra caja también espectacular la verdad nos hemos salido con las raras y míticas foil porque nos habrán salido cuatro o cinco míticas también nos han salido unas pocas el bosque de fangor como box topper también de calité y chicos pues dejar un fuerte like espero que estéis disfrutando de estas aperturas suscribiros al canal aquellos que no estéis suscritos y recordar que nos vemos en las mesas chao chao aplausos 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 aplausos